Bien, y estamos de vuelta, vamos a integrar Bootstrap en nuestro proyecto, en nuestra aplicación. Nos vamos a la página getbootstrap.com Para resumir, Bootstrap es un framework del lado del frontend, del cliente, para trabajar con estilos, con CSS, también con JavaScript, con HTML5, en general todo lo que es la interfaz gráfica del usuario. Lo primero, tenemos que agregar la hoja de estilo y también los JavaScript correspondientes en nuestro proyecto, en el HTML. Nos vamos a Download, y hay diferentes formas, lo podemos descargar, el archivo, podríamos copiar la hoja de estilo de Bootstrap y los JavaScript dentro del proyecto, dentro de Static, pero eso lo vamos a ver después. Por ahora, vamos a incluir de forma remota, utilizando Bootstrap CDN. Acá tenemos el link con el href, el enlace o el link con la hoja de estilo Bootstrap, también con su JavaScript y también con las dependencias requeridas de jQuery y Popper. Lo primero es copiar entonces el link y el script de Bootstrap. Hacemos un clic en Copy, nos vamos al proyecto, nos vamos a listar .html. Entonces la idea es colocar estilos e integrar Bootstrap en nuestra lista de clientes. Nos vamos dentro del HEAD, debajo del título y pegamos, tal cual. Por lo general, cuando trabajamos en el frontend, todo lo que es hoja de estilo siempre va en el HEAD. Y también podría ir el script, los JavaScript, pero por lo general, como buena práctica, es colocar los scripts al final, abajo. Así que vamos a cortar o mover el JavaScript, el Bootstrap.js, lo cortamos y lo dejamos debajo, al final del body, justo debajo de la tabla, por acá. Bien. Lo siguiente, bueno, tenemos que incluir las otras dos dependencias. Volvemos, copiamos, jQuery y también Popper. Y lo pegamos arriba. El orden es importante. Primero el jQuery, después Popper y al final Bootstrap. Bien, como había mencionado, podríamos tener estos archivos dentro del proyecto. Acá en recursos, en static. Ahí lo podríamos dejar. Por ahora, vamos a trabajar de forma remota, para que vean estas dos opciones. A través de CDN de Bootstrap. Y después, más adelante, cuando lleguemos a la parte del layout, ahí vamos a descargar estos archivos y lo vamos a dejar de forma local en el proyecto. Lo siguiente, nos vamos al body. Vamos a tener un div. Y vamos a dejar todo dentro de este contenedor. Todo. Todo lo que es la tabla y también el título. Y le damos un estilo container de Bootstrap. Bien, vamos a guardar y vamos a probar. Levantamos. Vamos a localhost, a la ruta listar. Y lo tenemos centrado. Si se fijan, la fuente cambió también. Tenemos otro tipo de fuente o tipografía de Bootstrap. Vamos a colocar un par de estilos. Como por ejemplo, al h1. Por ejemplo, un text primary. En el h1, una clase de Bootstrap. Vamos a guardar. Actualizamos. Y cambia de color. Y hay diferentes colores. Por ejemplo, está también el suces. El secondary. Un color gris. Lo podríamos dejar así. También podemos agregar estilos a la tabla. Con table. Guardamos. Actualizamos. Y ya tenemos un estilo de Bootstrap para tabla. Tablet Stripped. Guardamos. Actualizamos. Va a intercalar los colores entre cada registro. También podemos colocar un border en el h1. En el título. Por ejemplo, border y un color. Border suces. Border espacio border suces. Guardamos. Actualizamos. Y aparece de color verde. También puede ser primary. Actualizamos. De color azul. Pero lo dejamos de color verde. Y también podríamos quitar el border left, el right y el top. Porque quede solamente abajo. En el button. Subrayado. Border top 0. Left en 0 y right. Guardamos. Actualizamos. Y solamente tenemos abajo. Perfecto. Ahí está tomando un poco más de forma. ¿Qué tal si colocamos un menú de navegación? Vamos a la página de Bootstrap. Por acá nos vamos a documentación. Vamos a componentes. Abajo. O también podemos buscar. Por ejemplo, navbar. O menú de navegación. Hacemos un clic. O también podemos llegar a través de component. Tal como explicaba. Components. Y abajo navbar. Bien. Y acá tenemos varios ejemplos. Vámonos. Un poco más abajo. Por acá. Donde dice nav. O también podemos ir al menú. Acá en nav. Y acá tenemos diferentes ejemplos. Copiamos el primero. Lo copiamos. Tal cual. Volvemos. Y lo pegamos arriba del container. Justo arriba. De forma paralela. Bien. En vez de navbar. Colocamos Spring Boot. También podemos cambiar el color. Por ejemplo, navbar light. Con un fondo light. Puede ser dark. Un color oscuro. O light. Un color más claro. Guardemos. Vamos a actualizar. Y acá tenemos el menú. De un color gris. Light. Que es claro. Cambiamos a dark. Y también acá. Navbar dark. Guardamos. Y lo dejamos de ese color. Vamos a cambiar los links. Vamos a quitar los dos últimos. El precio y disable. Vamos a cambiar características. Por clientes. Y el href. Estamos usando timelift. Por lo tanto sería un th2.href. Como siempre. Con el arroba. Las llaves. Y la ruta. Large. Listar. Guardamos. Actualizamos. Y probamos. Perfecto. Ahí tenemos el link. Que apunta a nuestro controlador. Al método handler. Listar. Bien. Por ahora. Nada más. Nos vemos. Jovemos. 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 Gracias.